A Renan lo conozco desde hace muchos años, es un hombre sencillo, es un hombre comprometido, trabajador, que quiere a su tierra. Es que hizo un trabajo extraordinario, sobre todo un trabajo honesto, cercano a la gente. Lo que logró como presidente municipal de Mérida, estoy seguro que lo va a volver a repetir, que es llevar a Mérida a ser una de las ciudades más seguras del país, una de las ciudades que mejor se desarrolla, con mayor crecimiento económico y con mucha derrama turística. Bueno, Mérida se ha destacado por ser de los primeros lugares en los municipios. Yo como alcaldesa de Aguascalientes, pues sabemos y reconocemos el trabajo que han llevado exalcaldes. Para nosotros como veracruzanos, Mérida es un punto de referencia, derivado de la gestión de Renan Barrera y de muchos exalcaldes de Acción Nacional. El mejor de los éxitos, y estoy seguro que no va a ganar, sino va a avanzar en Mérida.